Una empresa es un sueño cumplido. Nuestro negocio es el diseño y la fabricación de bicicletas, triciclos y cuatriciclos. Son testimonio de esfuerzo. Nosotros proporcionamos zonas de alimentación integral. Persistencia y trabajo en equipo. Toda empresa es una semilla de esperanza. Y de todos y todas depende ayudarlas a prosperar. Quiromar es un encanto. La Cámara de Comercio de Bogotá presenta su serie Soy Empresario, Soy Empresaria. Nuestra experiencia con la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido súper valiosa. Que reúne empresas que brillan por su aporte en Bogotá y la región. Los nerds están transformando el mundo. Son los que van a cambiar la economía mundial. Cada empresa es un capítulo. Cada capítulo un aprendizaje. Cámara de Comercio de Bogotá. Soy Empresario, Soy Empresaria.